Si no estás, me traiciona el subconsciente Si no estás, me descubro de repente Nombrándote y me siento tan pequeña Si no estás, te deseo en tu camino Lo mejor que unos nuevos brazos te den el calor Que en los míos no encontraste Que en los míos no encontraste Ojalá pudiese odiarte, ojalá Fuera más fácil olvidarte Ojalá que tengas suerte Ojalá no duela tanto no verte Y los días me hagan mucho más fuerte Ojalá que tengas suerte Ojalá no duela tanto no verte Y los días pasan lentos Si no estás, todo pierde su sentido Si no estás, ya no encuentro motivos para continuar Y me siento tan perdida Si no estás, acaricio tu recuerdo Sin querer Y deseo que el destino te vuelva a traer Y ya no puedas marcharte Y no vuelvas a marcharte Y no vuelvas a marcharte Ojalá pudiese odiarte Ojalá fuera más fácil olvidarte Ojalá que tengas suerte Ojalá no duela tanto no verte Y los días me hagan mucho más fuerte Y los días me hagan mucho más fuerte Ojalá que tengas suerte Ojalá no duela tanto no verte Y los días me hagan mucho más fuerte Y los días pasan lentos Si no estás Los días pasan lentos Si no estás Si no estás Si tú no estás Hace tiempo que estoy solo Y que perdí la cabeza Hace tiempo que estoy loco No me lo tengas en cuenta Soy una especie de bicho raro Que se conserva en soledad Y aunque me apunto Nunca disparo Siempre me suelo perdonar Y es que nadie me puede ayudar Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero Un poco de tranquilidad Que estoy sintiendo Como me muero por dentro Que estoy enfermo Y cuando cierro los ojos Todo mi mundo da vueltas Intentaré poco a poco Recuperar la cabeza Si por el cielo nunca he volado Si por el cielo nunca he volado Mis alas no son de verdad Me muero por dentro Soy una especie de bicho raro Que se conserva en soledad Y aunque me apunta en soledad Y aunque me apunto nunca disparo Y aunque me apunta en soledad Por nada Quiero volver a empezar Volver a cortarnos por casualidad Volver a pensar que no existe nadie más Volver a caernos No nos da el mapa Y volver a empezar Y olvidar Que una vez lo hicimos mal Y volver a empezar Y va a dar el tiempo Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my sentence And kicked in my face But I've gone through And I need to go on On, 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 on We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions